Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Fue presentada la función Todo por el Todo en la que el Hijo del Santo, Dr. Wagner Jr., el Hijo del Solitario, enfrentarán a la tercera norteamericana integrada por Derek Sander, Oliver John y Sean Ricker el próximo sábado 27 de abril en el gimnasio Juan de la Barrera. En un hecho insólito, el Hijo del Solitario se unió con el Hijo del Santo para enfrentar junto con el Dr. Wagner Jr. a los integrantes de la migra el próximo 27 de abril en el gimnasio Juan de la Barrera, en la función del Todo por el Todo entre México y Estados Unidos. Bueno, pues me dio la mano y la verdad me llamó la atención que lo hiciera, no esperé que me diera la mano. Eso quiere decir que realmente tiene ganas de apoyarnos o de apoyarme a mí porque él ya está apoyando a Wagner, pero sobre todo creo que la unión es porque ya se enfrentaron ellos a la migra, yo me enfrenté a Oliver John, y ya como mexicanos pues lo que queremos es defender la dignidad y los colores de México. Esta cartelera estará de lujo con las hermanas Esther y Rosy Moreno, al igual que los campeones mundiales de tríos, Super Muñeco, Super Ratón y Super Pinocho y muchas estrellas más. En la presentación de la cartelera se presentó de manera sorpresiva LA Park, que retó al Dr. Wagner Jr. en un máscara contra máscara. LA Park, pues lo es, es un luchador con mucha historia, con experiencia, y yo les prometo que en todo por el todo, muy próximamente, no sé si la siguiente función o dos funciones más, no sé, pueda hacerse un mano a mano entre el Dr. Wagner y LA Park para cumplirle sus caprichos a los dos, y me encantaría poder montar una lucha de máscara contra máscara. Imagínate, sería algo histórico que no lo han montado hasta ahora ninguna empresa. El próximo 27 de abril en el gimnasio Juan de la Barrera, la unión hará la fuerza con el trío mexicano, el hijo del santo Dr. Wagner Jr. y el hijo del solitario, para derrotar a los integrantes de la migra encabezadas por Oliver John. Cadena 3 Deportes Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.